hola hola cómo están espero que se encuentren muy bien donde quiera que me estén viendo mira aquí tengo carne deshebrada está solamente la cocí con lo que fue sal y cebolla y dos ajitos la puse a cocer después la deshebre aquí te muestro que la tengo deshebrada lo siguiente es esta salsita que yo la estoy friendo aquí si te fijas solamente es chile guajillo jitomate pimienta ajo cebolla y poquito comino lo que agarre con tus dos dedos ya cuando esto esté hirviendo le vamos a agregar ahí lo que es la carne de puerco y obvio sal también la vas a ir probando para que no te quede tan salada nada más que recuerda que para los tamales tiene que estar un poquito más saladito de lo normal aquí te muestro que ya está hirviendo y estoy agregando lo que es la carne vamos a agregarla toda vamos a esperar que suelte el hervor y apagamos aquí ya la tenemos lista para los tamales aquí tengo la masa recuerda que es un cuarto de manteca por cada kilo de masa yo le puse un poquito de manteca inca y al final poquito aceite para hacerla como más tersa y así es la consistencia como me quedó para los tamales aquí te la muestro como es lo que quedó no muy dura pero tampoco tan tan aguada así es como la hago yo para los tamales y la verdad me gusta me gusta mucho porque no se dificulta al momento de estarla poniendo en la hoja ahora vamos a comenzar a armar nuestros tamales mira aquí te muestro cómo es que yo los hago aquí te muestro es la hoja de maíz esto es grande hay de diferentes tamaños si quieres la puedes cortar si sientes que está mucho muy grande la puedes cortar solamente es ponerle un poquito de masa la carne que tú quieras tanta la que tú quieras y poquita salsa se envuelven y se van poniendo ya sea en la vaporera o en algún otro recipiente o hasta en la mesa y ahí los dos poniendo ya cuando los tengas todos listos los vamos a llevar a coser espero esta receta les guste sea de su agrado si es así te invito que me regales un like si no te has suscrito aún te suscribas y si puedes compartir compartas a mí me ayudarían muchísimo y pues bueno chequen cómo es que yo los hago y si se animan adelante están súper súper fáciles de hacer y 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 No, no, no No, no, no Aquí te muestro que ya los tengo en la olla y van a durar aproximadamente hora, hora y media Mira, aquí ya quedaron listos, quedaron súper, súper deliciosos Yo los voy a acompañar con una rica salsa, también los puedes acompañar con frijoles si tú quieres Mira, esta es la salsa con la que yo los estoy acompañando Y la verdad no es porque yo los hice, pero sí quedaron súper deliciosos Y como ya es costumbre, fui al centro de aquí del pueblito donde yo vivo Y les voy a mostrar un poquito las calles, lo que hay para que vean Cómo es que está aquí donde yo vivo A mí me gusta, es un pueblito pues tranquilo Y pues bueno, chicas y chicos Disfruten el video ¡Gracias por ver el video! 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 y vamos a agregar de 2 a 3 litros de agua dependiendo que tantas albóndigas vayas a hacer en mi caso yo hice un kilo mira aquí ya está hirviendo vamos a agregar el agua esa jarra es de 2 litros yo estoy agregando toda el agua y igual lo vamos a dejar que hierva muy bien en lo que hacemos nuestras albóndigas vamos a tapar nuestra olla y a dejar que hierva, ok? aquí te muestro lo que voy a ocupar para las albóndigas que es carne molida si te fijas te estoy mostrando que tengo las manos limpias me las acabo de lavar cilantro, cebolla, pan molido, 2 huevos y vamos a poner pimienta también molida y sal con ajo yo no estoy poniendo sal normal porque la que yo utilizo aquí en casa es sal de grano entonces para el momento de estarla poniendo batallaría mucho para que se disuelva y a lo mejor quedarían saladas entonces por eso es que estoy utilizando lo que es sal de grano vamos a empezar a revolver muy muy bien todos los ingredientes aquí no puede ser de otra manera que no sea con la mano y como va a ser para nosotros pues no me juzguen muchachos pero así es como yo las hago aquí lo único que tenemos que hacer es incorporar muy bien todos nuestros ingredientes que tenemos ahí para que las albóndigas nos queden súper deliciosas sepan muy bien aquí le estoy poniendo un poquito más sal de ajo porque sentí que le hacía falta todo lo estoy haciendo al tanteo también el poquito de cilantro que tenía ahí porque pues yo dije pues si ya lo tengo ahí pues se lo voy a poner ahora le estaba diciendo a producción que me ayudara porque pues yo tenía las manos llenas de carne y necesitaba que le pusiera un poquito más de pan porque yo sentía que le hacía falta aquí ya es cuestión de gustos pero para mi gusto si le hacía falta entonces ahora sí para mí están en su punto y vamos a seguirle pues moviendo para incorporar todos todos los ingredientes que tenemos ahí para empezar a hacer nuestras albóndigas ahorita te voy a mostrar cómo es que las vamos a hacer si te fijas aquí ya está todo muy bien incorporado lo que yo voy a hacer es irme a lavar las manos para empezarlas a hacer aquí nada más las vamos a bolear un poquito no mucho no las aprieten mucho muchachos porque se las aprietan mucho al momento de comerlas van a estar muy duras entonces nada más poquito y las vamos poniendo aquí las vamos a hacer todas y después de ahí te muestro el paso que sigue ya una vez que las tengamos todas listas así como te voy a mostrar a continuación nos vamos a ir a nuestra estufa mira aquí ya están todas listas si te fijas aquí lo que pusimos ya está hirviendo al máximo entonces vamos a empezar a poner de una en una no las aventemos vamos a ponerlas y que caigan suavecitas para que no se nos truenen o se nos rompan y ande la carne por todos lados solamente las ponemos vamos a esperar a que hiervan alrededor de unos 10-15 minutos le vamos a bajar y las vamos a tapar ¿para qué? para que no se arrebate al momento de estar hirviendo y se vayan a romper recuerden tiene que ser a temperatura muy muy baja tapaditas y que no se nos arrebaten para que no se nos rompan es lo único que tenemos que cuidar y pues aquí también ya al momento antes de apagarlo recuerden de probar para ver si le falta sal si le falta sal se la agregamos pero relativamente todos son unas albóndigas súper súper fáciles de hacer es receta de mi mamá como les digo es la primera vez que yo las hago pero ella me pasó la receta y sí quedan súper riquísimas se las recomiendo de veras como pueden ver aquí te muestro que ya las albóndigas están ya están hirviendo no se me rompieron recuerda las pusi a temperatura muy muy baja hasta P para que no se arrebataran y se tronaran y pues bueno así es como quedaron ahorita que sirve el plato te voy a mostrar cómo es que presente el plato para que veas cómo quedaron y pues me dejes un comentario si es que te gustó la receta o si te gustó el video también porque no y pues bueno chicas y chicos así es como nos quedaron nuestras ricas y deliciosas albóndigas yo las acompañé con arroz y le puse unas gotitas de limón y quedaron súper súper deliciosas espero este video les haya gustado y no olviden suscribirse y dejarme un like y también compartir nos vemos en un próximo video bye